El Ibai, con el otro, contra el otro ¿El qué? El... Creo que empieza hoy el All Star, no tengo ni idea Yo es que no sé dónde coño se ve, porque en Twitch no lo veo En Youtube En Youtube, por el canal principal del LOL Sí, están ahora, yo estoy en la tablet viéndolo Ah, pues ya me contarás Que te calles Callate tu platanito Callate tu platanito Oye, ¿salid de base o de base? Toca la base Con tilde, por si acaso Nacho, vida Yeah Dile que deje paguita en la... En la mesita La popu Y me voy a línea Sí Y pega bastante a la hija de puta, hay que tener cuidado No, pero siempre que hay un cambio de parche Te encuentras alguna que otra suena a mid Ya Ya Pero el joder le pasa a esto, tío, ¿no? No, 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 no Que han llegado los minions y yo aquí haciendo el top Vale, me ha perdido 3 Joder 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 No sé, por cinta infusa Uno Me están curtiendo el lomo A la voy Pero esa vez esperaba que llegase yo, cabrón El me ha avisado, tío Tiene una leona jungla Está hablando por el teléfono No, no te veo bien No, no te veo bien No, no te veo bien Estaría siempre ausente, guau No, no te veo Es muy tonto, eh Tío, pero que quieres Va a reír, tío, ¿qué quieres? Espérate que suba a eleva y ahora entramos a pegarles Sí, sí, tranquilo, no tengo ninguna prisa Después de la derechera Yo no voy a llegar No le veo Lleita Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Me voy a llegar Me voy a llegar No, a mi no me va a hacer nada No, no puede Ayúdame a puse a mi Tengo gancho ya, tengo gancho ya, eh He matado a un chico, lo siento ¿Los sintes? Si, me estoy matando Sentirlo al matar a Vines Si, yo me lo mataras Tú, bueno, ya No llego, Kiko, no llego No tengo mucho para nada, así que 2 segundos, 2 segundos y voy No, nada Tampoco tenia nivel Mira, ward Vamos a base, volviendo ¡Te am! Vienes pegar a Pocah cuando la haces a tú Una bola Me siento mucho raro Tengo ulti, si quieres la tiro en top Me siento raro En top, no sé que nada ¿Qué se ha encontrado este? Guardián de control Eso es como el rosa, pero Eh... Que inutiliza wards, enemigos ¿No? Los apaga Voy Voy Ya estoy a rango Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba Vale, creo que lo hacemos Bien Bien Me han muerto todo Y yo voy fedeado Y yo voy fedeado ¿Vamos a Soraka o a Draven que tiene más daño? Bravo Pues esperamos un poco, en 80 tengo el exhaust Vale Si el Draven lleva un guardián de visión Si el Draven lleva un guardián de visión A ver, deberéis matar primero a Soraka ¿Puedes? ¿Puedes? No Bajo ¿Si el gancho? Eh... Uno Tiraselo Estoy bajando Zona está abajo, eh Yo también voy Te he matado de un combo No Hostia, esto Zona aquí Bueno, uno por otro Cabrón, eh Que guau 5-1, tío Que malca El Draven se ha muerto Como era que Zona ha bajado la ulti No pasa nada Uno por otro Ya, la habéis dado una kill a Zona Está bien, que está bien Habéis avisado, eh Muy mal Se ha comido la ulti que te cagas Tengo ulti A ver Mira, un blue ¿En serio? ¿What? ¿No puedo comprar más galletas? Ahora Hija puta, me lo has metido en la boca ¿Voy para ahí? ¿Voy para ahí? ¿Voy para ahí? ¿Voy para ahí? ¿Voy para saltar por ahí? ¿Voy para saltar por ahí? ¡Sí! ¡Somos buenas! ¿Has quedado azul tú? ¿No lo has metido? No, me lo has metido No jodas Te lo dejé ahí para lo que era azul Ya, pero apareció ahí de la nada y la has metido En cuanto se descuide esta le tiro la torre, así que... ¡ methodos no lo has metido! Si enfin tu recorrer Con Lume voy a base Te lo has llevado a tu Ya, pero el ha esperado un autoataque final que el rojo No pasa nada Ya tengo el moral en Omicom Baja Leona, eh Y Zona no está Yo tengo la ulti en 10 Y de rango Llego hasta el dragón donde estoy ahora Bajo Vale, pues voy al medio Tengo de rango Hasta el dragón Yo voy para abajo Ven, ven Que van a volver Yo voy para allá Hasta eso Hombre, con Leona podrían hacerse el dragón fácil Tengo ulti Tengo aquí a Sorraca Tengo ulti Si queréis Me piro Bien Bien Ahora corremos un poquito más Mejol 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 Para, 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 para Para, para Tengo ulti, eh Si conforme se arrime Le meto la ulti Vale Yo voy al top Ya estoy a rango Va No hace falta Voy al medio Eh Un tío de Draven hacia arriba Bajan Sona y Sorraca Y Leona está en top No, Sona y Sorraca están abajo Sona y Sorraca está en medio Mira, Sona está ahí arriba Voy yo Ah, flash ¿Vamos a por Sorraca o...? Lo hacemos, lo hacemos Lo hacemos un hijo a este tío Hola Hola Lo hacemos un hijo Le voy ¿Te huele a Kakota? Si Kakota astral Tesoraca Vamos a darte caña Puto petante Gritito de nena Sorraca ha estado la ulti Un bueno va a rimarme Voy de base Tío Que giro en el ultimo segundo Tío Que giro en el ultimo segundo Ha muerto un enemigo Ah, te he dado Sona sigue en medio ¿No estás? Ten cuidado Si Sona sube Sona está subiendo Vale Vale, yo ya tiro la torre de medio No, está aquí Uf, lo que le quito Lo hay quenhoso No hay quenhoso Dile, hace que ha insultado Ahora hace que no.. i La Soraka creo que era Vale, yo le tiro ya la torre y a otra cosa Y primero la torre de la partida, extra del pasto Voy al top ¿Dónde se ha metido? No me aparecía la planta como usada Si no estás tú que tiro yo ahí la ulti Si, la había matado, ¿cómo voy a ver desde base en qué dirección va? Si tarda, por lo menos avisa Digo yo, que en vez de ir hasta aquí ahora, ya ha ido hasta aquí Ha venido por medio, ¿eh? Si El dragón de ahora es de agua ¿Te haces ahí, tío? No, claro Ve que no puede controlar a Poppy Tengo el ulti en 10 Tengo el ulti en 10 Ah, vas a pegar en la ulti a tu padre No, no, no Tengo el ulti en 10 Tiene que venir el Jose Pues aún nos ha alterado bastante, ¿eh? Pues aún nos ha alterado bastante, ¿eh? Yo no se esperaba que le iban a subir los dos carries Pues aún lo hizo muy bien, que nos estuvo tirando muy rato Tu flash era yo también El flash viene a ser la casa que había flipada Sí, pero el segundo flash también El flash viene a ser la casa que había flipada No está bien, no está bien No está bien, no está bien No está bien, no está bien Serían bukake, pues ahora toma No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a guardar su parte de arriba de la jungla Voy a por Leona Mejor Que suenan a la fiesta En nueve tiro la torre Voy a guardar su parte de arriba de la jungla Voy a guardar su parte de arriba de la jungla Voy a guardar su parte de arriba de la jungla Voy a guardar su parte de arriba de la jungla Voy a guardar su parte de arriba de la jungla Voy a guardar su parte de arriba de la jungla Voy a guardar su parte de arriba de la jungla Voy a guardar su parte de arriba de la jungla Voy a guardar su parte de arriba de la jungla Voy a guardar su parte de arriba de la jungla No, por si esta giraba alguien, me mataba La papi, a ver si daba jod... Ah, se acabo de ir Cuidado, loco Vámonos Ay mía, le quito de casi 400 a la papi Vámonos Ya, ya Hay un dragón Como tira torres este bicho Ha muerto el dragón Tira Te vas, mía Mira desde base, eh Gua Lo que le quito Tengo la ulti Mira Zoraka Lo que le quito a Zoraka tío ¿No dice que me iba a comer platanito? Pues toma ¿Estás preparado para apoyarnos? ¿No? Me han dado una llave... ¿Y no me han dado el cofre? Sí, me han dado una S A mi me han dado un cofre y una llave A mi me han dado una S pero no me han dado el cofre Si me han dado una llave creo que tengo para abrir el cofre Voy a abrir Sí, puedo abrir ¿Cuál? A ver que me dan a mi Pues a mi me han dado un hermoso campeon rumble Pinchas en la skin y le das a mejorar aspecto permanente ¿Mejorar aspecto permanente? Sí Te costará 1050 Tía que pesa Mejorar Sí, te dará 1050 Te pedirá 1050 ¿Sabes a quién tengo yo chum? Dime A botnunu A botnunu no se juega la vez ¿Y noорт? Quiero predecirme Gracias.